Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? En este pequeño vídeo os quiero compartir con vosotros un documento gráfico sobre la relación entre el trombón y la enseñanza online, es decir, con el trombón y las nuevas tecnologías. Se trata de un pequeño vídeo que he elaborado sobre una masterclass que se produjo hace 10 años en el Arctic Trombone Festival de Noruega, 2011. Para que veáis que la enseñanza online no se ha producido en estos últimos meses por la pandemia y tampoco lleva 2 o 3 años, sino que lleva ya casi 10 años produciéndose. Y se trata de un vídeo que he montado sobre una masterclass que hace Brangatema y Hakan Biongma en diferentes partes del norte de Europa. Uno está en Noruega y el otro está en Suecia, separados por casi 1.000 kilómetros. De manera que se produce un acontecimiento para mí en aquella época fue histórico, inaudito, inédito, porque fui testigo de ver cómo dos personas tocan un dúo en tiempo real, imagen y sonido en tiempo real. Y también hubo una orquesta, la orquesta de Tronso, y tocaron un concierto para trombón y Hakan Biongma en Suecia fue el solista. El concierto, la imagen, el sonido de la orquesta del solista a tiempo real, sin retardo, sin latencia, y la masterclass igual, con un sonido en tiempo real. Os muestro en este vídeo lo que he preparado. Primeramente vamos a ver la clase que hace Hakan Biongma en este auditorio de Tronso. Ya veis aquí, veis un auditorio donde tenemos a la izquierda un piano, en el centro está el alumno de trombón, y a la derecha hay una pantalla donde se proyecta la imagen de Hakan Biongma y se produce esa masterclass. Estamos hablando del año 2011, hace ya 10 años. Y fijaros cómo se producía esta masterclass. Fijaros un poco. Fijaros un poco. Fijaros que la pantalla tiene el tamaño de la persona, altura de la persona, y la imagen se ve perfectamente. Están tanto el solista como el profesor, como el alumno, están enfrentados. Se ven uno u otro como si estuvieran cerca, pero realmente entre ellos dos hay mil kilómetros de distancia. Y se está produciendo una clase online totalmente en tiempo real, imagen y sonido en tiempo real. Bien, en esta otra clase que os voy a mostrar ahora, está el profesor, está en Tronso, en Noruega, y el alumno está en Suecia, es al revés. En este caso vamos a ver a Brang Atema dando una clase online en el año 2011. Fijaros en esta escena tan espectacular. Vemos el piano a la izquierda. En el centro ahora está Brang Atema, que como sabéis fue trombón de la radio de Amsterdam en Holanda, y ahora es profesor en Rotterdam. Fijaros en esta clase, como él da una clase y el alumno está a mil kilómetros de distancia. Y vuelvo a repetir que es en el año 2011. Arran Atema, que va a repetir que resolutioni. So now just add your tongue, only to make it more delicate. Wait, excuse me, sorry. The first note, there was no airspeed, there was only tongue. So make sure you keep the same, ha, 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 that feeling. Good, very good, thank you very much. No, I could... Fijaros que el concierge, o sea, la masterclass se produjo en imagen y sonido en tiempo real. Y lo más sorprendente es que hace 10 años. Os muestro esto porque hoy en día nosotros ya estamos haciendo clases online, pero realmente si no hay un buen material, un buen equipo, unos buenos micros, un buen ordenador, una buena tarjeta de sonido y una buena conexión a internet, no se puede producir una buena, buena, buena clase online. Con esto os quiero mostrar que en la actualidad, pues todos utilizamos las tecnologías, utilizamos una videoconferencia y siempre hay un pequeño retardo, una pequeña latencia entre lo que uno habla, toca y la respuesta, ¿no? Os voy a poner otro vídeo para que veáis porque este vídeo también es muy, muy interesante. Vais a ver cómo Brangatema, que está en Noruega, y Hakan Biosma, que está en Suecia, van a tocar un dúo de manera que el sonido, la calidad del sonido, la ejecución, se hace en tiempo real con sonido y calidad en tiempo real. Perfectamente, con pensados, con un sonido y una calidad fantástica. Escuchéis. Bien, estáis escuchando el dúo concertante de Daniel Schnitzsche, para trombón tenor y trombón bajo, que interpreta Brangatema, que vemos en el centro. Él está presente en el escenario de Noruega y en la pantalla de al lado está Hakan Biosma, que está a mil kilómetros en Suecia. Y fijaros que el sonido y la imagen... Bueno, yo lo estoy grabando con un móvil de hace diez años y fijaros que se grababa bien. Yo soy el que estoy grabando esta imagen, pero lo que nosotros podemos escuchar allí era una calidad de sonido espectacular, buenísima, como si realmente estuviera allí y no a mil kilómetros. Os pongo para que lo escuchéis. ¡Gracias! 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 Fijaros que lo que están tocando está totalmente compensado, compenetrado, conjuntado, está perfecto lo que están tocando. Y también no pude grabar el concierto porque esto es un ensayo que hicieron Brangatema y Hakan Biosma, pero después hubo un concierto con una orquesta sinfónica tocando un concierto para trombón y Hakan Biosma estaba en Suecia. Fue un espectáculo totalmente innovador, para mí fue enriquecedor porque me di cuenta de que se abría un mundo lleno de posibilidades para la enseñanza online. ¿Veis? Seguís viendo el vídeo que están tocando los dos y esto es un ensayo. Luego se produjo el concierto realmente, donde yo no me dejaron grabar porque era un concierto y no se permitía la grabación del público. Y bueno, pues nada más, ese es un documento que quería compartir con vosotros para que veáis que en la enseñanza online la calidad que tienen los noruegos o los suecos o los nórdicos en internet, en la calidad, en la educación, en la calidad, en la transmisión pedagógica, es totalmente innovadora, muy avanzada y que realmente hoy por hoy no se da en las mismas condiciones que yo pude ver en aquella época. Porque fijaros que el sonido y la imagen, la imagen es de un móvil que yo estoy grabando, pero es una imagen totalmente buena, con una calidad tremenda, ya se estaba desarrollando la fibra óptica en aquella época y la calidad de sonido y de imagen no tenía retardo ni latencia ninguna. ¡Gracias! 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 Podéis ver que la calidad del sonido de los dos solistas es casi igual, no se nota la diferencia de cuál es el que es real y el que está a mil kilómetros, el que está allí presente y el que está lejos en otro país. La calidad sonora era espectacular, un equipo de sonido de máxima calidad, unos equipos de grabación de máxima calidad y una transmisión de datos por internet a máxima velocidad de manera que no había retardo, no había latencia en absoluto y fijaros que el sonido de los dos es idéntico, idéntico. Nada más, simplemente quería compartir con vosotros este vídeo y nada, buena semana y espero que os guste y os sea de utilidad en vuestras enseñanzas online para que innovéis y hagáis un buen uso de todas las herramientas didácticas tecnológicas que tenemos. ¡Siguemos vuestro vídeo y hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!